Karol G reaparece ante los medios y tal parece que con un fuerte mensaje Y es que la colombiana llevaba un buen tiempo sin dejarse ver ante las cámaras Pues según varios internautas, esta está trabajando en su nueva canción para todos sus fanáticos Pero después de tanto tiempo, se dejó ver y sin lugar a dudas, se robó toda la atención y dejó a más de uno sin palabras ¡Carro! ¡No soy fuerte, me perdió mi carro! Ya que la bichota llevaba una frase en su camisa que muchos aseguran es para Noel AA Y es que dicha frase dice, te quedó grande Esto también se tomó como un apoyo para Shakira ya que debemos recordar que esta es una estrofa de su última canción A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Que sin lugar a dudas se volvió muy viral Pero ahora todos se preguntan por qué Karol G envió este mensaje después de tanto tiempo Ya que sin lugar a dudas encendió las redes sociales Quédate hasta el final del video que aquí te lo contamos todo Y recuerda que si quieres ser saludado en nuestro canal Solo tienes que darle me gusta al video y comentar tu canción favorita del artista antes mencionado Y sin más preámbulo continuamos Karol G sorprende a todos los medios y envía un contundente mensaje a Noel AA Pues la colombiana se dejaría ver con una frase en su camisa que tomó gran revuelo en las redes sociales Sin embargo si recordamos bien esta es una frase de la famosa canción de Shakira junto a Bizarrap Esto nos da a entender que la bichota apoya a Shakira y resolvieron sus diferencias Pues no cabe duda que muchos fanáticos aseguran que esta frase la colombiana se la dedicó a Noel AA Ya que estos luego de su ruptura no quedaron en buenos términos Y es que se dice por algunas fuentes que el puertorriqueño se sienta arrepentido de haber terminado su relación con Karol G Ya que no cabe duda que cuando estaban juntos se veían muy felices Sin embargo como ya sabemos todo tiene su final Y tal parece que Karol G después de tanto tiempo quiere enviarle un mensaje claro y contundente a Noel AA Hecho que nos deja mucho que pensar ¿Y ustedes que piensan sobre esto? Déjamelo saber abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión